Sí buenas, buenas, buenas. ¿Ya se suscribieron? Bueno, si no se han suscrito, suscríbanse porque venden nuevas recetas súper chéveres de cocina internacional, postres súper fáciles, entonces suscríbanse. Como siempre, hoy les traigo una receta súper fácil, súper deliciosa y se trata de una ensalada paisa con ingredientes muy antioqueños de nuestra cocina, entonces van a ver que es demasiado fácil, que los ingredientes los podemos conseguir fácilmente y que es una preparación que queda súper deliciosa. Entonces vamos a dar nuestro mise en place y ver cómo queda nuestra ensalada. Espero que les guste esta receta, dejen sus comentarios y bueno, vamos a ver el video. Como siempre, antes de continuar con nuestro video, bueno, quiero que me vean sus comentarios y me digan qué tal esta ensalada. Entonces, estos ingredientes, algo nos quise tener en cuenta, es que para la lechuga la podemos picar y llevarla en la nevera o en agua fría y eso le va a aportar cierta crocancia. Bueno, en cuanto al uso de los fríjoles, ustedes pueden usar cualquier tipo de fríjole, en este caso, como es una ensalada antioqueña, muy paisa, entonces quise usar lo que es el fríjole cargamanto blanco, que es el más común en nuestra cocina antioqueña. Entonces, pueden usar cualquier tipo de fríjole, van a ver que esta combinación queda realmente deliciosa, los sabores, los contrastes, las crocancias, entonces, espero que les guste esta receta, de verdad, y bueno, vamos a seguir viendo el video. Bueno, miren, aquí ya tenemos nuestro mise en place listo, para preparar nuestra ensalada paisa. Entonces, como base, tenemos lechuga batavia, ustedes pueden usar cualquier tipo de lechuga. Y, por supuesto, tenemos fríjole cargamanto blanco, que es el más tradicional a la hora de preparar fríjoles antioqueños. Tenemos lo que es cebolla morada, básicamente está en zumo de limón con sal. Tenemos, por supuesto, esta delicia que no puede faltar en nuestra cocina antioqueña, que es el chicharrón crocante. Tenemos limón, por este lado tenemos lo que es maduro frito, miren. Tenemos tomate, zanahoria rallada, maíz, maíz, maízito precocido, tenemos aguacate, por supuesto. Entonces, miren, todos estos ingredientes, muy básicos en nuestra cocina antioqueña. Y, por supuesto, nuestro plato para emplatar. Entonces, vamos a ver cómo queda nuestra ensalada. Ya les voy a mostrar. Bueno, entonces, vamos a empezar a emplatar nuestra ensalada. Comenzamos con lo que es la lechuga. Vamos a ponerle todo el plato. Los fríjoles. Los fríjoles. Y le vamos a poner los maduros. Madurito. Miren. Por todo el plato. Le vamos a poner lo que es el maíz. Seguidamente el tomate. El tomate. Miren. La cebolla. Se va a quedar súper delicioso. Entonces, esto del zumo lo vamos a reservar. Para finalizar la ensalada, vamos a agregar lo que es el aguacate. Y, finalmente, vamos a terminar con nuestro chicharrón. Entonces, vamos a poner el chicharrón. Ay, qué rico. Eso se ve súper delicioso. Dios mío. Ay, Dios mío. Entonces, finalizamos con un poco de sal. Solo un poco. y luego vamos a exprimir el limón. Y luego vamos a exprimir el limón. Las dos tablas de limón. Miren. Qué rico. Y, finalmente, queda lista nuestra ensalada. Entonces, ya les voy a mostrar de cerca. Bueno, y miren cómo fue emplata nuestra ensalada paisa. Miren. Qué rico. Miren esa delicia. Les acerco. Miren. Realmente deliciosa. No se imaginan. Bueno, y llegó mi parte favorita, que es para esta deliciosa ensalada. Miren. Ya les había mostrado de cerca cómo había quedado. Pero miren esa delicia. Y, por supuesto. Miren. Vamos a probar. Qué rico. Mmm. 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 Increíble. No se imaginan. En serio. Espero que hagan esta ensalada, la disfruten y en sus comentarios a ver qué tal. Mmm. 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 Gracias por ver el video.